Si pudiera comenzar a hacer la mitad de lo que crees de mí Cualquier cosa podría ser y podría tender a amar Cuando veo que tú haces así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría tender a amar como tú Como, como tú Siempre creí que sería malo y ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Me ha sido hoy y yo te adoro Quisiera saber que te hace pensar que especial soy Si pudiera comenzar a hacer algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría ser y podría tender a amar Cuando veo que tú haces así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría tender a amar como tú Como tú Como tú Donarme como tú Cualquier cosa podría ser y podría tender a amar como tú Cualquier cosa podría ser y podría tender a amar como tú